Veíamos en enviado correspondiente flyer sobre algo que para mí es novedoso. Sí, para mí también, totalmente. Aparte que estamos en primavera, cabe porque estamos en primavera. ¿De qué se trata? A ver. Entonces, veíamos un flyer que decía Argentina florece, esto en Cever. Ojalá florezca siempre. Entonces, vamos a hablar con quién corresponde para que nos dé toda la información de qué se trata esta Argentina florece. Estamos en comunicación con Celia Giorgis, con su intendente. ¿Cómo está Celia Hernán y Andrea? Te saluda, buen día. Hola Celia. Bueno, quedó congelada. Se nos congeló Celia. Veníamos bárbaros. Mirá cómo se puso para la nota. Estaba florecida ella también. Fíjate, ya florece también. Estaba florecida también, Celia. Argentina florece, se vestió para la ocasión. Sí. Estaba vestida para la ocasión. Justo, pero bueno. Mientras tanto, mientras buscamos nuevamente la conexión con Celia, tenemos una información en el ámbito policial que nos acercó la comisaría de nuestra ciudad de Brinkman que queríamos compartir con ustedes. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque...